Que un niño sea excluido social y educativamente no es tan difícil y en los tiempos que corren menos aún. La imaginación es la herramienta más eficaz y maravillosa, sólo para aquellos que la utilizan. Pero no sólo se les anima a soñar e imaginar, se les motiva para que estudien y encuentren el equilibrio que les dé la fuerza necesaria para cada día sentarse delante de su pupitre y encontrar una razón por la que estudiar. Así nos lo cuenta la escritora Mercedes García Paine. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.